Cuando he entrado a este juego y lo primero que he visto ha sido el iconito este aquí abajo que pone noveno aniversario, he dicho... ¿Por qué? No lo he entendido. O sea, no he entendido ni lo... No entiendo nada. Celebración del aniversario. ¿Ya? ¿Pero es en julio? ¿Por qué lo han sacado ahora que estamos a mediados de... de tal? Mira que no juego tanto, pero... O sea, por lo menos no veo las news ni cosas así. Pero, coño. Como que noveno aniversario. Yo es algo que no he entendido. De hecho... Es... Celebra... Cele... No es el aniversario. Es el preaniversario. No entiendo nada. Es que no lo he entendido directamente. No he entendido el por qué esto. Creo... Creo que no es el aniversario como tal porque no hay ningún evento. No hay por aquí nada del aniversario. Si no... Bueno, no puedo entrar. Pero no hay ningún evento del aniversario. Simplemente las... Las Summons. No... No hay nada más porque creo que seguimos con la anterior celebración, que es la de Lee Sin y Masaki. Pero me ha sorprendido... El hecho de que de repente aparezca esto. O sea, yo creo... Entiendo... Bueno, entiendo. Y es que ya digo, no veo news, no veo nada, entonces no sé decir exactamente. Pero entiendo que es... Entiendo que es esto de aquí, ¿no? El equivalente... Que fue hace dos años, creo. El equivalente a este Ichigo. Entiendo que es esto. Porque este es el del Ar... El de Blitz, Braves, Souls Arbor, no sé qué. Vale, pero es el... Es el personaje que salió justo antes del aniversario. Que de hecho, el del aniversario creo que fue Aizen con la Jogio Cube. Así que entiendo que el Ichigo este Mugetsu es ese. Pero me ha dejado... Súper rayado. O sea... Me han descolocado por completo. Porque encima... Fíjate si es random todo esto. Que ha venido con Parasol. Con dos personajes nuevos de Parasol. Que sería el Sun Tzu y este. Y la Nanao. Es que no entiendo nada. Bueno, vamos a... Vamos a ver... Al Ichigo que tiene. Eh... Tiene inmunidad a todo. Tiene Frenzy más 2 Bombard, no sé qué. Vale. Eh... Este es el ejemplo. La explicación y tal que están poniendo nueva. Y ya está. Vale. No hay... No hay muchas cosas. Printer más 3 Long Strike. Dios. Este tiene que ir... Colladísimo. Vale. Tiene Marauder. Recarga el 12%. Se aumenta el 10% el SP. Geverserga el 50. Frenzy más 2 Bombard. Bueno. Antes de... Antes de nada. Voy a probarlo. Eh... Hace cosas el Ichigo este. Hace cosas. Y encima es Mugetsu que... La verdad es una joya. Está guapo. Quizás al Arte le podrían faltar alguna que otra llamita, ¿no? Podría tener alguna que otra llama. Pero bueno. Vamos a... Vamos a verlo. Es el mismo modelo que... Sí. O sea, ya tenemos otro Ichigo de estos. Lo único que... Este último ataque... Dos, tres. Esto es un área bastante grande. Pero vamos. Tampoco... Ahí está. Es... Es un golpe... Y luego es un... O sea, una línea recta. Así que... Está guay. Esto por aquí. Son dos Dases. Y luego esto es Full Screen. La cosa es... Que corre, que se las pela y viceversa. Es una cosa espectacular. Mucha movidita para hacer el Mugetsu, ¿eh? También te digo. Mucha historia para luego decir... Hacer la de... Ah, Mugetsu. Pega, pega. Tiene... Tiene... Tiene hit kill de enemies también. Sí. Doscientas mil cosas. Tiene doscientas mil cosas este Ichigo. Un poco... Lo de los saltitos estos es porque... Porque sí, ¿no? Se pone en posición para hacer esto. Está guapísimo, ¿eh? O sea, la ultimate, la verdad... Bueno, en especial... Se ve bastante chulo. Pero... Por el resto... Vale, pues... Este es el Ichigo del aniversario. Bueno, aquí del noveno aniversario. Es que me ha dejado loquísimo, ¿eh? Con un banner de parasol. Es que podía venir el Ichigo perfectamente solo. Vale. Temas del banner. A ver si me falta algo. Porque me he tirado cinco minutos explicando. Y no he dicho nada del banner. A ver... Eh... Obviamente los tres novos no los tengo. La mono no la tengo. Grimjow tampoco. Ginn tampoco. Esta origine creo que sí. El Icen sí. Y la Rukia sí. Así que creo que no tengo a tres del banner. El resto los tengo todos. Vale. Tampoco hay singles. O sea, esto... Esto entiendo que es el pre-aniversario. Así que, bueno, vamos a tirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.